Pero pero ¿está grabando? Tus ojos reflejan el dolor y en tu alma el amor La huella de su canto en tierra y se esbelizan Y vuelven a reír tus ojos tristes, Melisa Mira, tu razón es tu país, donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora canto, ha vuelto Melisa Tus ojos reflejan el dolor y en tu alma el amor La huella de su canto en tierra y se esbelizan Y vuelven a reír tus ojos tristes, Melisa La huella de su canto en tierra y se esbelizan La huella de su canto en tierra y se esbelizan Por si acaso morimos mañana, aquí hay este recuerdo Con todo cariño para mi hijo, al que nunca se imagina lo que lo va con la presa Y para sus amigos más allá